Al presidente del Colegio de Profesores, Orlando Soto de San Carlos, su impresión de la marcha realizada en conjunto con la Federación de Estudiantes Secundarios de San Carlos y los alumnos en toma. La impresión fue bastante grata, echando de menos mayor presencia de los profesores, porque si los alumnos están dando los ejemplos, nosotros debiéramos haberlos seguido todos. Los profesores que debieran haber estado aquí, porque son netamente gremialistas, no estuvieron. Otros alumnos de otros colegios sí estuvieron, y mayormente no les compete demasiado esta pelea, pero por solidaridad ellos sí estuvieron. Sin embargo, por su solidaridad nosotros, los profesores, en forma general, no estuvimos con nuestros alumnos. Cosa que lamento y que espero que en una próxima oportunidad se pueda mejorar. Y lo que sí valoro fue la salida. Pudimos salir, pudimos salir con los alumnos, acompañándolos, y eso para nosotros ya es más importante. Por lo tanto, a todos los que participamos hoy día, felicitaciones, congratulémonos, porque el poder de estar junto a los alumnos es gratificante para ellos también. Muchas gracias.